De nuevo en la mañana Son las 8 y 37 minutos Continuamos de nuevo en la mañana por acá Por la mega Hoy nos visita una venezolana Que está triunfando en el extranjero Así es Una venezolana que hoy día es conductora Es actriz también Actriz también Modelo, empresaria Y nos consta Bienvenida Alexandra Olavarría Un placer para mí estar aquí en su programa Gracias por la invitación Feliz de estar acá en mi país, Venezuela ¿Cuánto tiempo tienes viviendo fuera de Venezuela? Tengo ya 13 años, imagínate ¿Y por qué te fuiste? Porque me terminé en la universidad No, el colegio, a los 16 años Y quería estudiar la universidad de inglés allá ¿A los 16 años? Tú eres una niña genio Me gradué jovencita Sí, bueno, me fui allá a estudiar inglés Y en eso mi familia me dice Bueno, te tienes que devolver a tu país Porque quizás la situación se puso difícil No había cambio de dólar Todo el problema político No te podemos seguir ayudando, apoyando Y yo dije, no, si voy a entrar a la universidad Imagínate, es mi sueño estar acá Entonces estudiar mi carrera Y apliqué para una beca Y fui la única estudiante internacional Imagínate, ganarme una beca Y me quedé allá realizando mis estudios Me gradué de tres carreras Y una especialización ¿Qué es eso? No perdiste el tiempo Fuera, fuera de aquí No podemos con una persona tan preparada Nos hace sentir mal Y después me quedé, después Me quedé allá No te vas a quedar No te deja que te devuelva Claro, con tres carreras ¿Dónde estudiaste? ¿Y qué te graduaste? En Florida Atlantic University Estudié administración Negocios internacionales Mercadeo Y una especialización en publicidad Qué lástima Porque ninguna de esas carreras Se usó hoy día Mira No, no, no Yo sí las uso Qué bárbara ¿Y cuánto tiempo te tomó Sacar toda esa carrera? La hice, la hice Bueno, allá es diferente Dos semanas No, allá es diferente Que acá Pues allá tú puedes hacerlo Un poco más rápido Pero es que estudiaba full time Y como aproveché la beca La saqué como en cuatro años Cuatro años y medio Las tres carreras O sea, tu vida social cero No, bueno Lo que pasa es que Me la pasé a meter A la universidad todo el tiempo No, pero también Tenía tiempo de trabajar Y de salir de vez en cuando ¿En serio? ¿Y cuándo fue que diseñaste tú El sistema de transmisión microondas? Y además es una persona feliz Y se ríe y todo Qué rabia me da Pero tú sabes que hay antecedentes Creo que Marlene Dietrich Una actriz Fue la que diseñó La que inventó Un sistema de control remoto De torpedos Que se usó en la segunda guerra Imagínate tú ¿Estás viendo Miguel? Es una persona muy enferma Sí, sí, sí Mira, cuéntame Y hoy día Trabajas allá Haciendo un programa Para MTV3 Sí, les cuento un poquito Ya tengo un programa En MTV3 de música Donde entrevistó Bueno, a varios artistas De la industria musical Entrevistó a Wilson Iñander Mandela, Pitbull Luis Fonsi Chiminacho A todos pues MTV3 es un canal como MTV Pero para la comunidad latina En los Estados Unidos En los Estados Unidos No es el MTV latino Que tenemos acá No, no Es MTV3 que se ve nada más En los Estados Unidos Pero allá sí pasas música Porque en el MTV de aquí Lo que pasa es puro reality Bueno, también Bastante reality Oye, pero Miguel es crítica Y crítica y crítica Y que así te vas a arrugar Es más reality Pero Déjame bajarme la ceja esta Que ya tengo Y también tengo un segmento En Show Business Extra Que también se ve allá Ahorita se está viendo por Veme y acá me dijeron Que lo están pasando también Por Meridiano TV Ajá Ayer me comentaron Entonces Ahí estamos ¿Cómo se llama tu segmento? Yo sobreviví a Miguel Sierra Alta No Yo estaba buscando ¿Cómo se llama algo así? Ah ¿Qué? Segmento musical 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 Sí Y bueno, les cuento un poquito también Nací en Margarita Sí, nací en Margarita No, naciste en Caracas No, es verdad Nací en Caracas ¿Viste en Margarita? Me están confundiendo, ¿no? Me fui a los 15 días Nací en Caracas Pero a los 15 días de nacida Mi mamá me llevó a Margarita O sea, soy más margariteña que nada ¿En qué parte Margarita? ¿Viven? ¿Tu familia? ¿Samos de Guaribes? Por la mar Ah, por la mar Sí, a Patar por ahí Sí, sí, sí Ah, bueno, pero ¿y extraño a Margarita? O sea, es lo que Amo a Margarita Extraño la empanada de cazón La quepa La comida Claro, pero es distinto Claro ¿Cuánto tiempo viviste ahí en Margarita? Bueno, imagínate Tengo la mitad de mi vida prácticamente Mitad de mi vida en Venezuela Y mitad de mi vida allá casi En Margarita Ahora, ¿es distinto vivir en Margarita? Que es una vida de mar A vivir en Miami Que también es una vida de mar ¿No? Supongo yo que Las condiciones son diferentes Es diferente Pero también tienen cosas en común Porque la gente es muy relajada Como decimos nosotros Easy going Entonces, Margarita en Miami ¿Sabes? Es muy relajada Ahora, pero fíjate ¿Cuánto tiempo? Es que los números no me dan Porque te graduaste en cuatro años Tú este de como 60 años Entonces No, 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 no Me veo joven De tantas cosas que has hecho Pero no soy tan joven ¿Tantas cosas que has hecho? ¿En serio? Sí, bueno Les cuento un poquito también De mi carrera en la música En la industria musical de producción Llevo como ocho años ya trabajando Empecé con la disquera EMI Televisa Music Después en DMX Y después en HTV Estuve cinco años En el canal de videos latinos HTV Fui la directora de programación La que presentaba Programada ¿Cuánto que digas Tienes esposo e hijos? No, no, no Tampoco Ah, ok Háblame de tus nietos Y además Participaste de una película Que se estrena en diciembre Harmony Sí, bueno Les cuento Este es un film independiente De un director venezolano-americano La grabaron en Miami, Washington Y Los Ángeles Es una película en inglés Pero la traducieron al español Con subtítulos Y ahorita está concursando Varios festivales de cine Como el New York Film Festival Brooklyn Film Festival Miami Film Festival O sea, una cantidad de festivales A través de Estados Unidos Y después la quieren estrenar Después de concursos En todos estos festivales La quieren estrenar A finales de año En México, Miami Y en Venezuela también ¿De qué trata la película? Bueno, se trata De que se va a acabar el mundo Por falta de armonía Por falta de paz Por guerras Por enfermedades Porque la gente Ha perdido esa compasión humana Entonces Son tres personajes Los cuales tienen que cumplir Una misión Y para que esto no suceda Y yo soy como que La periodista La que investiga el caso Y la que da la noticia Y la que está buscando Que es lo que está pasando Eso son así como La leyenda de los 12 hombres justos Que tiene que haber Para que la tierra no se acabe Lamb Wolfing Es la cosa ¿Tú sabes de lo que está hablando Miguel? Sígueme la corriente Sígueme la corriente Sígueme la corriente Está hablando de una sesión En la asamblea Que el psiquiatra me dijo Ya habías escuchado el programa Te felicito Mira Ahora Es un thriller Es una película de suspenso Es un No, una película de ficción Sci-fiction Ficción Ajá Sci-fiction más o menos Y fue rodada en En Miami Y viajate por todos Por todos estos lugares No, a mí me tocó grabarla en Miami Ajá Porque yo hice el papel De una periodista bilingüe Que hablaba español e inglés Y me tocó las escenas de Miami ¿Tiene efectos especiales? Sí, tiene efectos especiales ¿Hay monstruos y cosas? No, no, monstruos no Pero sí Platíos voladores Hay efectos Pero ya la viste Ya está lista la película Sí, sí, ya está el tráiler listo Ya vi Hicieron una versión de 30 minutos Una de 60 y otra de 15 Para los diferentes festivales de cine ¿Y el tráiler está en YouTube? No, lo traje para acá Para estrenarlo en un canal ¿Ah, sí? De repente me invitan al tuyo y voy Pero claro Ah, ya te informaron que tengo un canal Un programa, un programa Un programa No, no, sí, tengo un canal Tengo un canal y te puedo hacer muy famoso Se te dio el negocio Traten que es bueno Sí, señor Sí, señor Mira, ahora me dijiste que me ibas a contar una anécdota Cuando tenías 12 años ¿Qué pasó? Sí, es verdad, mira, yo te conozco cuando ¿Tú tenías 12 o quién tenías 12? Tenía como 12 años, más o menos Es Margarita Permíteme advertirte antes Antes que cuente la historia Que lo que resta de entrevista Se puede ver afectado por tu anécdota Entonces te invito a revisar bien lo que vas a decir Ok Adelante No tengo miedo, no tengo miedo Además, mis abogados siempre sintonizan el programa Y están atentos a cualquier acción que puedan tomar Adelante Bueno, nada Nos conocimos en una descarga Belmond Cuando esa época de Margarita En la descarga Belmond Creo que estabas presentando Que son unas hamburguesas Belmond Que traen de Inglaterra Claro, que es un celular Las hamburguesas Belmond No, que eso es una carrera Y ahí nos conocimos hace bastante tiempo atrás Eso es una carrera de caballos Perdón, perdón Y desde ahí no tení más Espera, espera Ajá, la pregunta te voy a decir ¿Estás bien? Todo bien Ah, bueno, ok Ya con eso Está bien Ok Viste, no pasó nada No hay incidentes No hay caballeros Nada malo Los caballeros no tenemos memoria Nada malo Nada malo Mira, aquí dice Luis Oropesa Un oyente Dice Bueno, una mujer Tengo fotos, tengo fotos Además voy a aclarar Que cuando yo tenía 12 Yo tenía 16 Exacto Ok Mira, Luis Oropesa Lo que pasa ya Lo que sucede En el parque de pelotas De McDonald's Se queda en el parque de pelotas Después voy a buscar esa foto Y se la voy a tuitear Luis Oropesa Lo intenté Luis Oropesa Lo intenté Bueno, esto son las 8.45 Y ya estamos de vuelta Para seguir conversando con Alexandra Olavarría Sintonizan de nuevo en la mañana Y esta es la mea Falling for a guy Fall down from the sky Ha ha Where is he?